El Plan Nacional de Desarrollo ¿Qué es la visión de este plan? Cómo no, con mucho gusto. El Plan Nacional de Desarrollo tiene compromisos importantes, todos muy loables, pálidos por parte del gobierno federal. Pone como primer objetivo, cosa con el cual, por supuesto, coincide uno, el combate a la pobreza. Entonces, lo que yo te podría decir es, si bien efectivamente hay un capítulo específicamente dedicado a energía, la verdad es que la energía es transversal. El gobierno actual requiere de un sistema energético fuerte que le otorgue al ciudadano precios y tarifas razonables para poder alcanzar todos los objetivos puestos en el PND que incluso van más allá del sector energético. Y déjame te doy un ejemplo. El primer objetivo general es el de paz y seguridad. Pues sin duda un elemento que ayuda a alcanzar cualquier inversión que haga falta para poder combatir la delincuencia es que todas las comunidades tengan acceso a servicios básicos, como es la energía. En materia de combate a la pobreza, el PIB tiene objetivos puntuales, como por ejemplo, el de sacar de la pobreza extrema a más de 20 millones de mexicanos. Una forma... ¿Y este PIB o PND quisiste decir, perdón? En el PND, se establece sacar a más de 20 millones de mexicanos de la pobreza. Entonces, ¿cómo se puede conseguir esto? Inversión y crecimiento económico. Sin duda, tienes que crear empleos, tienes que tener inversión importante. El sector energía es una fuente de inversiones muy trascendente. Y hay un objetivo específico puesto para el combate a la pobreza que habla de que las comunidades más necesitadas tengan una vivienda digna. Una vivienda digna incluye un consumo de energía diferente a leña. Hay 5 millones de familias que queman leña y carbón dentro de sus casas. Ese es un indicador de pobreza extrema. ¿Qué porcentaje de la población en México tiene ya acceso a la energía eléctrica? A la energía eléctrica es casi el 99%. Pero la energía eléctrica que sirve, sirve mucho, pero es para prender el foco, para iluminar. Pero es el 99%. Casi el 98.75. Hay todavía 2 millones de mexicanos que no la tienen y en el PND está abordado. Pero yo te hablo de los 5 millones de familias que pudiendo tener energía eléctrica para cocción y para calentar agua, queman leña. Ahí hay un objetivo que el sector energético puede y debe atender y para cuál se requiere la inversión privada. Y luego vámonos al tema de bienestar. En bienestar está puesto claramente que las comunidades, la sociedad en sí, tiene que, digamos, convivir con una economía que sea sostenible. Porque hay datos específicos de daño ya a la naturaleza. ¿Cómo se puede obtener esto? Bueno, en principio, en principio México tiene una serie de compromisos de combate al cambio climático. En la medida en que estos compromisos se cumplan, estaremos abonando a ese indicador específico. ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cómo no? Los compromisos específicos son el de tener el 35% de la generación eléctrica a través de energía limpia y renovable para 2024, es decir, para el cierre de esta administración. O sea, 2024 son 5 años. Exactamente. 35%. 35. ¿Cuánto tenemos? 18. O sea, no es descabellado. Yo sí, no es descabellado. 17 es muchísimo, casi el doble. Es duplicar lo que hoy tenemos. No es descabellado si consideras que la única manera de conseguir, tienes que hacer un esfuerzo gigantesco. O sea, doblar la capacidad. Totalmente. ¿Y cómo vas a hacer eso? Si el presupuesto federal está acotado. Otra de las condiciones que tiene el PND es que no va a haber mayor deuda pública, cosa que sin duda es importante para mantener las finanzas. Por lo tanto, ¿de dónde puede salir la inversión? No hay más de la inversión privada. Mantener el mecanismo que se tenía, el de las subastas eléctricas, sigue, digamos, legalmente vigente. Está suspendido, pero esa es la forma, desde mi punto de vista, que este gobierno puede cumplir esas metas que se está poniendo en el mismo PND. Si tú quieres alcanzar esa meta, que es prácticamente duplicar la capacidad que tienes ahorita de energías renovables. Así es. Tienes que poner en marcha un programa que te permita hacerlo. Este programa no puede pasar por ningún otro camino o canal que no sea la inversión privada, dadas las restricciones que tiene el presupuesto público. Absolutamente. Otra cosa. Ahora, si no lo haces, pues no lo tendrás. No tendrás. Sin duda no vas a cumplir con un objetivo tan importante como es este que estamos poniendo, el de la disminución de emisiones a la atmósfera. Pero tampoco vas a poder tener la inversión física que por otro lado del PND, por el lado de desarrollo económico, también está comprometida. Vas a tener escasez de energía, ¿quieres decir? Quiero decir que va a tener escasez de energía, sí, pero también escasez de inversión de capital. Lo que trato de decirte es, si no se dan las inversiones por el lado privado, dado que el gobierno no tiene esta flexibilidad para invertir, entonces hay varios indicadores en el PND, varios, que se cruzan y que no se van a poder cumplir. ¿Qué te digo? Uno es combate a la pobreza. ¿Por qué? Porque todos estos millones de inversiones que puede traer el sector privado en energía son empleos y le dan a la industria, le dan energía, posibilidad de tener energía a mejores precios. Si tú tienes un sector industrial que tiene en principio gas natural, que es el más barato de todos los combustibles que utiliza la industria para sus procesos, para hacer vidrio, para hacer cemento, para hacer acero. Si tú tienes gas natural, porque está documentado, por cada 1% de mayor consumo en gas natural tienes un crecimiento en el PIB del 0.62%. ¿Otra vez? Otra vez. Por cada 1% de consumo adicional de gas natural en la industria, los países, hay un estudio que demuestra que en 67 países el crecimiento del PIB es del 0.62%. Porque entonces eso también es otro punto, ¿no? Si tú no abasteces de energía suficiente a las necesidades, pues simplemente no va a haber crecimiento. Exactamente. Y hay compromisos, otra vez te digo que están cruzados, están bien hechos en el PND. Hay compromisos indicadores de crecimiento en la productividad. sensacional. ¿Cómo puedes ser más productivo en la industria? Literal es produciendo más con menos. ¿Cómo puedes ahorrar? Consumiendo gas natural en lugar de diésel, por poner un ejemplo. Entonces, todo esto tiene que ver con el sector energético. El PND en más de un objetivo, no solo en energía, en desarrollo económico y en bienestar, hay una serie de indicadores que se cruzan y que para alcanzarlos, la inversión en el sector energético por parte de privados es el detonador que este gobierno necesita para cumplirlos. Para ponerlo de otra manera, existen estos objetivos claramente anunciados y luego necesitas un método que te permita alcanzar. Llegar ahí. Y entonces no puedes poner en marcha un método que contradiga porque no vas a alcanzar los objetivos. Absolutamente. Y no vas a alcanzar, insisto, más de uno. No solo el de la meta de energía renovable. No, de ahí se desprenden muchas cosas más, crecimiento, desarrollo, productividad, que te van a afectar varios indicadores. Ahora, el asunto es que hay muchas voces dentro del gobierno. Entonces, bueno, es notable que esto esté así de bien estructurado, como tú lo señalas, en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero al mismo tiempo, cuando uno escucha, por ejemplo, a Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad o recientemente al director del... Del SENACE. Del SENACE. Uno se encuentra con versiones totalmente opuestas a esto. No en cuanto al objetivo, lo hable de alcanzar todos estos objetivos, sino en cuanto a los métodos que se van a utilizar. De acuerdo. Si tú suspendes las subastas o si tú empiezas a utilizar carbón y no sé, o combustóleo, pues no vas a alcanzar estas metas. De acuerdo. Entonces, ¿ahí qué? Ahí lo que te puedo decir. Me parece que hace falta un acercamiento por parte de estos, vamos a decir, operadores actuales a la industria. Tengo la impresión que hay una visión que corresponde al pasado, un diagnóstico hecho por personas que no conocen, digamos, cómo hoy las tecnologías adoptadas en el desarrollo de redes con renovables permiten que la integración de esas renovables a la red no implique el costo adicional que se dice por parte de algunos personajes de esta nueva administración. No es así actualmente. Vuelvo a repetir con mi tema del gas natural. El gas natural es un soporte para que entren los renovables y los gasoductos ya se hicieron, ya están ahí. Lo que se requiere es voluntad política para resolver el problema de los gasoductos con retrasos y atorados. Pero si pudiera este país empezar a aprovechar ya todo el gas natural que debe entrar y sustituir el combustible y dicen los ahorros para la CFE equivalen a 4 mil millones de dólares al año. Eso quiere decir que en dos años pagas dos bocas o quiere decir que puedes duplicar anualmente la beca Benito Juárez. Insisto, creo que hay una desconexión, una falta de información real que se puede contrastar con la industria, llamar a la industria y hacer cuentas muy claras. Hay muchísimo interés y yo creo que un gobierno como este con esta legitimidad innegable que tiene puede realizar ajustes a las subastas, por ejemplo, tal y como se tenían para buscar, pongo un ejemplo que ellos mismos han dicho, contenidos nacionales. Muy bien, no los traía la subasta, como estaban, se pueden incorporar bajo determinados principios y determinadas formas. Por ejemplo, hacer licitaciones por tecnología. Hoy voy a hacer una subasta, solamente pongo un ejemplo de solar. En la medida en que tú vas teniendo masa crítica, entonces ya es posible que sea atractivo para una empresa poner una planta de celdas solares en México. Mi resumen sería, hay más de un objetivo en el PND que requiere de la inversión privada en el sector energía, que requiere de energía permanente y a precios razonables. Solo así se pueden alcanzar varios objetivos puestos en el PND. Y la forma de entrada de la inversión privada al sector ya está en el marco legal. ¿Por qué no pides una cita con el licenciado Manuel Barrios? Y con eso cerramos. ¿Por qué no? Encantada. Bueno, yo no la puedo pedir. No, lo sé. Qué gusto. Gracias. Gracias. En contexto, buenas noches.